Hay otro amor que pueda encender mi corazón Ahora que he conocido el calor de tus brazos No hay otro amor que me pueda satisfacer Cómo lo haces tú, sólo tú, como tú Dulcemente, suavemente, cada vez, todo el tiempo No hay otro amor que me haga sentir tanta emoción Mi corazón se vuelve loco con tus besos y caricias No hay otro amor que me pueda calmar Estar esta ansia loca, como tú, sólo tú Locamente, tiernamente, cada vez, todo el tiempo No hay otros labios que te puedan desear Más que los míos No hay otro amor querido que me pueda satisfacer Como lo haces tú, tú, tú Dulcemente, suavemente, locamente, tiernamente Yo, tú, tú, nunca me dejes sola No hay otro amor, no hay otro amor Que me pueda satisfacer No hay otro amor No hay otro amor No hay otro amor Que te pueda querer como yo No hay otro amor No hay otro amor No hay nadie más que tú No hay otro amor No hay otro amor No hay otro amor ¡Gracias!